¿Y mandarlo raptar no fue hacerle daño? ¿Qué pensarían sus hijos y Sebastián si se enteraran que usted fue la de la idea? ¡Coyote! Las dos estamos metidas en esto, tía. Y las dos vamos a seguir metidas en esto hasta el final. ¿Nos guste o no? Te lo advierto, Erendira. No voy a dejar que vuelvas a poner las manos encima a ese niño. Primero me matas. Como usted quiera, tía. Tienes razón. Pobre niño. ¡Mentira! ¡Eso no es cierto! ¿Qué pruebas tienen? ¡Maldito desgraciado! ¡Eso no es cierto, mi amor! ¡Eso no es cierto, maldita! ¿Qué te pasa? ¡No te vas a acercar! ¡No te vas a acercar! ¡No te vas a acercar! ¡Pero qué te... Tranquila, no te preocupes por nada. ¡No te vas a acercar, eso me mato! ¡Eso no es cierto! ¡Maldito!